Música Mi primera impresión es que es algo maravilloso todo esto. Ayer estuvimos en un evento de mujeres y hoy nos encontramos en un encuentro con las mujeres. Y ayer en la tarde me reuní con mujeres de otras organizaciones de voluntarios. Yo siento que es muy impresionante, al igual que el gran trabajo que desarrollan. Yo creo que es increíble que las mujeres voluntarias trabajen así, por el judaísmo y por la comunidad en general. ¿Usted piensa que es proporcional el número de organizaciones de mujeres judías voluntarias y el trabajo que esas llevan a cabo? Bueno, eso me parece. Tienen mucha suerte de que existan tantas organizaciones femeninas. No sé, yo vivo en una ciudad con aproximadamente 40 mil judíos y muchas organizaciones. Pero no tantas de mujeres, no hay tantos grupos. Lo que hay es que tienen muchos miembros cada una de ellas. Yo creo que eso es muy saludable. Cualquiera que dé su tiempo sin remuneración económica es un voluntario. Los voluntarios son las personas que eligen alguna actividad para dedicar su tiempo a eso. Me causó una gran sorpresa escuchar que hay una mujer que dirige una organización para personas de 60, 80 años. Yo no había escuchado acerca de ello y pienso que es maravilloso. Es muy impresionante el hecho de que las mujeres se unen a otras mujeres y que consiguen ayuda de otras. Yo nunca hubiese pensado que hay tantas cosas por hacer. Todo el mundo habla de lo desesperante que es que las mujeres jóvenes estén muy ocupadas, que no tienen tiempo, que trabajan, que tienen familia. Pero yo miro hacia atrás y veo que yo siempre trabajé 30 horas a la semana y tuve cuatro niños. Y eso no me frenó y me encargaba de muchas cosas y tenía tiempo y tenía que manejar media hora de ida y media hora de regreso para llegar a mi organización. Así que yo no creo eso. Yo siento que cada persona que quiera hacer algo lo va a hacer y se aleja de cuestiones que no son productivas para realizar cuestiones realmente productivas. ¿Por qué somos así? Tal vez debería preguntárselo a eso a Dios. Es porque somos mujeres. Ayer en la fiesta de Esther, una de las mujeres más fuertes en el judaísmo, yo digo que todas provenimos del mismo mundo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.